Atrás van quedando los estragos que nos dejó el año 2020. La pandemia de COVID-19 profundizó la debilidad que ya mostraba la actividad económica desde dos años antes, generando la crisis más profunda desde la Gran Depresión. Si describiéramos el año pasado en dos palabras, estas serían desempleo y crisis, siendo el sector terciario el más resentido y dentro de este, los servicios como el turismo o los restaurantes. La pérdida del empleo y la reducción de los ingresos fueron resentidas por millones de mexicanos, quienes encontraron en su ahorro para el retiro un refugio para solventar la crisis. El Producto Interno Bruto PIB de México, es decir, la suma de los bienes y servicios producidos en el país, registró una caída de 8.3% en el 2020, la caída más profunda desde la Gran Depresión. Y la magnitud de la contracción fue superior a la registrada en la crisis del 2008-2009, cuando el PIB cayó 5.3%. Nos encontramos a finales de marzo y definitivamente existen nuevas expectativas para nuestro país y estas, sin caer en un optimismo extremo, son esperanzadoras. Pudiendo ser el principio de una real y efectiva recuperación económica, los expertos en estos temas estiman una recuperación en el 2021 alrededor del 4% de lograrse esta cifra, nuestro país regresaría a los niveles previos a la crisis de COVID-19. Inclusive, el Banco de México prevé un posible escenario más optimista, contemplando un repunte hasta de un 6.7%. Lo que es definitivo es que el desarrollo de la economía está sujeta al curso que tome la pandemia y, por supuesto, la economía responderá al comportamiento diferenciado de los componentes de la demanda y de los sectores productivos. Los indicadores económicos destacan que el mayor riesgo que enfrenta la economía mexicana está en el retraso en los procesos de vacunación. En México se empieza a definir con mayor claridad la nueva normalidad y esta se rige en una palabra clave que es fundamental, el semáforo. El semáforo que estableció el gobierno federal, ya que este le da sustento a la movilidad y a las decisiones en materia de comportamiento social que cada entidad federativa y cada municipio debe de asumir en la pandemia de COVID-19. Esta importante modificación es, sin duda, un logro de los gobernadores, ya que al ser quincenal se obtiene un mayor tiempo para implementar acciones. A nivel regional, la excelente noticia es que Jalisco y Nayarit se encuentran en semáforo verde, color que indica que se tiene una ocupación hospitalaria por debajo del 50% y al menos se tiene un mes con ocupación baja estable. El estar en semáforo verde en ambas entidades federativas es el resultado de la acción conjunta de los gobiernos estatales y de la sociedad en general. La Semana Santa y de Pascua están en puerta y en un futuro inmediato tendremos la temporada de verano. Nuestro destino turístico está obligado a actuar con suma responsabilidad. Debemos de mantener las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etc. Demostrarles a nuestros visitantes que nuestros protocolos en materia de higiene sanitaria siguen vigentes. Invitarlos en forma cortés a guardar las medidas sanitarias por el bien de todos. Termino mi comentario diciendo que de todos depende que sigamos por el camino de la solución de la pandemia de COVID-19 y, por supuesto, de la recuperación económica. Gracias por su atención.